hola amigos qué tal cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo un tutorial acerca de cómo crear y organizar carpetas en mail mail que es el servidor de correos para mac ios hace algunos algunas semanas he estado trabajando con varias personas a la vez he estado tratando distintos temas y lo he venido trabajando en el servidor de outlook en la plataforma de outlook de windows pero claro email pues es un poco más complicado poder formar estas carpetas ya que mail las carpetas las utiliza como buzones es decir una carpeta de windows es un buzón en mail en ios así que sin más preámbulos vamos a trabajar abrimos el servidor yo voy a trabajar ahora con mi correo de outlook como bien ya lo saben y bueno está en la descripción abajo de este vídeo pueden escribirme allí esta demostración que voy a hacer ahora puede servir tanto para outlook como para gmail o como para el yahoo como pueden ver aquí yo tengo el servidor también de yahoo ya que yo utilizo tres tres ámbitos distintos uno el personal otro el trabajo y otro para los estudios así que prefiero mantener cada cosa separada y para cada uno pues tener una carpeta o un correo independiente de acuerdo empecemos entonces lo que como les dije mail utiliza la palabra buzón para señalar a las carpetas lo que es en windows que es en el outlook de acuerdo entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir a nuevo buzón para crear la carpeta de acuerdo o bueno para crear el buzón ya para irnos acomodando con el lenguaje y aquí ustedes van a poder ver que hay una pestaña que su ubicación ubicación es donde ustedes van a trasladar sus correos electrónicos donde sus correos electrónicos se van a alojar lo que normalmente se hace es ponerlo en mi mac en la laptop pero es algo que no se los recomiendo porque porque como hoy en día todo está tan sincronizado tienes tu laptop tienes tu tablet tienes tu smartphone entonces lo que yo les recomiendo es o bien alojarlos en una cuenta icloud si es que eres de mac o en todo caso pues llevarlo a tu gmail o a tu outlook de acuerdo porque porque de esta manera pues podrás acceder en cualquier dispositivo si lo almacenamos en mi mac pues solamente los correos lo podrás ver en tu mac cosa que si te dedicas a los negocios o a los estudios y estás movilizando movilizándote constantemente pues como te digo no te lo recomiendo así que utilizaremos outlook esta vez de acuerdo y aquí pondremos pues correos de outlook propiamente pero outlook perdón le vamos a poner de microsoft de acuerdo para poder establecerlos para poder identificar también cuáles son los correos que llegan de microsoft ponemos a aceptar y automáticamente aparecerá en la parte de aquí abajo el primer buzón la primera carpeta correos de microsoft entonces lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar los correos que hemos recibido de microsoft como es este de aquí y los vamos a comenzar a trasladar uno por uno entonces la cuenta cuando ustedes entren a outlook ya lo veremos en un momento ustedes podrán encontrar todas las carpetas que han venido trabajando aquí luego cómo hacen para poder acceder a otra carpeta más simplemente ponen el botón de más de acuerdo o ponen aquí buzón como ya lo hemos hecho vamos aquí para que también lo vean que es prácticamente lo mismo verán verán que aparecerá nuevamente esta ventana y aquí pondremos por ejemplo apple de acuerdo que es la cuenta de apple que pues en la que me han estado verificando los correos electrónicos como pueden ver aquí es dievoganos arroba outlook.com entonces vamos seleccionamos de una vez los dos correos de apple y lo movemos a su carpeta ¿de acuerdo? entonces qué pasa que aquí yo por ejemplo los encontraré y aquí también puedo crear un nuevo buzón dentro de la carpeta y aquí ya me va a aparecer las carpetas que tengo en mi cuenta de outlook ¿de acuerdo? entonces aquí pondremos pues, no sé, hotmail el renovado outlook, aceptar entonces los correos de hotmail que tengamos, bueno estos dos vamos a moverlo nuevamente a los correos de microsoft de acuerdo ya está listo, trasladando uno ahora sí aquí están entonces lo que yo voy a hacer es las cuentas que me han llegado o de lo que se trata de hotmail pues simplemente yo lo que haré es trasladarlas a esta carpeta vamos por ejemplo a esta de aquí vamos por ejemplo a esta de aquí hotmail y ya está aquí está entonces como ven ya yo puedo ir creando distintas distintas carpetas yo lo que hago por ejemplo es por ejemplo acá tengo lo de mis carpetas personales ¿de acuerdo? tengo importantes, salen líneas, banco de perú, yo soy de perú tengo los diarios que me llevan, los news sellers entonces todo eso pues yo lo archivo aquí tengo el comercio, tengo gestión que bueno es un diario de economía y yo voy trabajando y voy encontrando la información más fácilmente entonces eso me ayuda, entonces yo lo que hago pues puedo mover la ubicación y lo pongo en la parte de arriba para que sea más fácil de identificar los poros telefónicos ¿de acuerdo? entonces ahora vamos a ver en la nube, voy a entrar a la página de Outlook para que ustedes puedan ver que están las carpetas también creadas allí y aquí como pueden ver tengo mi bandeja de entrada que no tengo nada porque ya ya los moví y automáticamente aquí se han creado luego de las carpetas que son predeterminadas se ha creado la carpeta de Apple ¿de acuerdo? donde moví los dos mensajes que me pedían pues verificar la dirección de correo y todo lo demás y aquí se ha creado la carpeta de Microsoft de los correos que me llegan de la misma empresa ¿no? las autorizaciones y algunos mensajes referente al uso del correo y dentro de Microsoft pues se ha creado la carpeta Hotmail donde movimos pues esta de aquí ¿se acuerdan? pues bueno amigos esto ha sido el tutorial de hoy espero que les haya servido como les digo ustedes pueden utilizarlo para cualquier cuenta pueden utilizarlo para archivar los correos en la misma laptop cosa que no recomiendo como les dije en un comienzo pero de allí pues crear las carpetas en una cuenta que esté en la nube que esté en internet tipo Google o Yahoo o Ulook es muy fácil espero que les haya gustado y conmigo será hasta el siguiente video chao